Sergio y Nico, gracias a vuestro testigo. Lo hago en castellano por referencia por Alicia, que ha venido hoy desde Madrid. Y como he dicho al principio, empezaríamos contigo por si nos quieres dar una breve pincelada de con qué contasteis, con qué testigo pudisteis recrear la película Te doy mis ojos, que es una película de referencia en este ámbito. Ya como antes hablábamos tomando un café, no solo aquí en España, sino también en el ámbito internacional. Muchas gracias. Bueno, pues voy a ser muy breve porque es muy tarde y hay muchas personas que tienen que intervenir y es muy interesante lo que tenéis que decir. Primero de todo, os agradezco de corazón el esfuerzo que estáis haciendo todos por ayudar a la víctima. Que quiero recordaros que ellas mismas a mí una vez me dijeron, no somos víctimas, somos sobrevivientes. Y escuchando este relato, lo he recordado, porque esta mujer tiene 10 años de vida. Cuando su esposo salga de la cárcel, volverá a convertirse en una sobreviviente porque él la buscará para matarla. Que esto no se nos olvide nunca. Bueno, voy a la película, voy a la pregunta. ¿Cómo construimos Te doy mis ojos? Pues primero trabajamos en un cortometraje que se tituló Amores que matan. Y era toda una ficción partiendo de lo que estaba ocurriendo en la prensa y por aquellos años todavía era el 2000, me parece. O el 2001, una mujer en Cuenca acababa de ser asesinada por su ex marido con una escopeta de caza. Y esto nos hizo pensar que podríamos hacer un cortometraje con la premisa de qué les pasa a estos hombres. Y con esa premisa empezamos a inventarnos. Y lo que nos inventamos es que es a él, es al hombre al que le sacan de casa porque es maltratador, es al hombre al que se lo llevan a una institución inventada para intentar reconstruir su modo de convivencia y sus pensamientos sobre la mujer. Luego descubrimos, cuando estábamos trabajando en ese guión, descubrimos que había psicólogos que estaban trabajando ya con el ámbito masculino para ayudar a los hombres muy misóginos y maltratadores a convivir con sus familias. Este corto se hizo, tuvo premios. Entonces hay personas que nos pidieron que hiciéramos un largo, se lo pidieron a ICIAR. Recuerdo que ICIAR me tuvo que convencer durante media hora al teléfono porque yo decía, otra vez, este tema, otra vez, qué horror. Y ella insistía en, no, pero esta vez va a ser desde el punto de vista de Pilar, no de Antonio. Y yo decía, peor todavía, desde el punto de vista de Pilar, un año entero trabajando. Bueno, me convenció, nos metimos en el tema y entonces lo que tuvimos que hacer es encontrar un lugar donde estuvieran estas mujeres. A los hombres no teníamos acceso, pero de los hombres ya habíamos investigado mucho. No teníamos acceso porque a las cárceles no nos dejaban llegar a investigar, tampoco nos dejaban sacar los vídeos para verlos. Entonces la manera de investigar al hombre fue a través de los terapeutas que trabajan con los hombres. De tal manera que yo empezaba haciendo preguntas a estos terapeutas y sin que se dieran cuenta los mismos terapeutas ya me estaban dando las palabras, las mismas palabras que les daban sus pacientes estos hombres. Y con las mujeres fue buscar un lugar donde estuvieran estas mujeres, el mayor número posible. Entonces encontramos a una mujer que trabajaba en Toledo en una asociación de mujeres maltratadas, pero era un sitio clandestino, digamos. Entonces yo abordé a esta mujer y ella lo primero que me dijo es, a mis mujeres no se las toca. Porque yo se lo propuse un día después de que hubieran quemado a una mujer, otro ex marido hubiera quemado en Granada a una mujer que había salido en un programa del corazón. Pero bueno, un mes después esta mujer se puso en contacto conmigo y dijo que podía ir a verla. Yo fui a verla, a esta asociación que digo escondida, porque estaba en un centro comercial y ponía en la puerta, no ponía nada que tuviera que ver con malos tratos, o sea, estaba camuflada totalmente. Y allí tenían algunos requisitos para las mujeres a las que atendían y eran, no podían ir en chándal. Esto me hacía mucha gracia porque al parecer las mujeres maltratadas no se fijan en cómo se visten y salen como sea. El primer día que yo estuve allí, me sentaron en la sala de espera, muy pequeñita, había otra mujer que se frotaba las manos todo el tiempo que me miró y me dijo, yo no soy maltratada. Esto al sentarme, y yo le respondí, yo tampoco, no sabía qué hacer. La segunda mujer que entró allí venía en zapatillas y la psicóloga le dijo, ¿te has fijado cómo has venido hoy? Y dijo, he venido perfecta. Y le miraron los pies y dijo, ah, bueno, esto hoy no tiene importancia, ¿no? Desde el primer día yo ya estaba aprendiendo detalles de las mujeres maltratadas. Luego durante un año entero estuvimos yendo, o sea, una vez que las mujeres ya me habían aceptado a mí, y pudo entrar Iciar, que ella es más conocida, entonces yo al principio para ellas era otra mujer maltratada, ¿no? Aunque les habían dicho que yo era una peliculera y que iba allí a escuchar. Pero Iciar ya es una persona más conocida, entonces, bueno, cuando ya me habían aceptado a mí, entró Iciar, insisto, y estuvimos casi un año yendo a las terapias en grupo que hacían estas mujeres, y estábamos como una más, entonces las organizadoras se reían porque decían, llegáis tan colocaditas y salís con los pelos como escarpias. Y sí, es que escuchábamos unas cosas que nos dejaban temblando, ¿no? Entonces había perfiles muy curiosos y no era fácil crear un solo perfil. Había el perfil de una mujer fuerte, muy fuerte, que siempre llegaba y estaba sentada así. Era toro sentado. Esta mujer era víctima de secuestro. Esta mujer se vestía bien, pero acudía aquí diciendo que venía a hacer la compra. Y efectivamente tenía, al salir, tenía que hacer la compra y regresar a su casa a hacer la compra. Era para lo único que su esposo le dejaba salir de casa. Había otra, muy divertida, mayor ya, que cuando las demás la culpaban, bueno, la culpaban, le decían, pero tú llevas aquí mucho tiempo, hay que ver, no hables mal de aquella. Ella decía, oye, cuidado, que a mí mi marido ya no me maltrata, solo me escupe. Eran cosas que nos podían provocar risa, pero una risa nerviosa. Eso, un día, una tras otra, una tras otra, podéis entender por qué salíamos con los pelos como escarpias. Al final lo que hicimos para poder construir el guión es crear un perfil de Pilar construido sobre la base de las doce mujeres que iban a la terapia. Se cogió a una persona, a una de ellas, que físicamente se parecía a la actriz, o sea, por su complexión física, pequeñita, delgada. La actriz estuvo con ella como tres meses, medio conviviendo, para adoptar y adaptar sus movimientos y todo. Esta era una chica que llegaba y los primeros días estaba sentada en una silla así, pero con las piernas y todo, o sea, como en posición de yoga, pero no estaba relajada, lo que estaba es protegiéndose con la silla. Y al final, bueno, después del año se sentía bastante bien. Todas estas mujeres consiguieron divorciarse, denunciar. Lo que se hacía en este centro, que es algo que antes hemos hablado tomando café y que yo estoy absolutamente de acuerdo con las medidas, lo que ellas hacían, lo que estas mujeres hacían con las víctimas, era primero hacerles tratamiento psicológico, ayuda psicológica, individual primero, y después en terapia de grupo. Y cuando ya llevaban un tiempo y las psicólogas consideraban que ya estaba más fortalecida, le empezaban a proponer si quería salir de casa. Era una propuesta. ¿Quieres salir de casa? Tú y tus hijos, te vamos a llevar a otra ciudad, te vamos a poner en una casa. Nunca era un refugio, siempre era una casa. Y solamente cuando las mujeres decían sí, entonces les preguntaban, ¿estás segura? Les hacían esta especie de cuestionario, ¿estás segura? ¿Cómo te vas a arreglar? ¿Qué va a pasar? ¿A qué personas de tu familia vas a avisar? Le hacían un cuestionario. Y cuando estaban seguros todos, psicólogos y estas mujeres, empezaban a mover la maquinaria judicial. Y estas mujeres denunciaban. Y casi, o sea, el porcentaje de regresión de ellas es muy bajo. O sea, sí, hubo alguna que volvió, ¿no? Aquello que te llevas las manos a la cabeza, ¿cómo es posible? Pero es posible. Y bueno, esto es más o menos el método que seguimos para crearte de mis ojos. He de deciros que luego en la película, estas mujeres del grupo de terapia participaron mucho, ¿eh? Estaban en peluquería, en maquillaje, incluso en algunas hacían de figuración. Estaban, se sintieron muy involucradas en la película y sabían que ellas eran parte de ese ladrillaje que levantaba la historia, ¿no? Y bueno, Iciari y yo estamos muy orgullosas de ellas, de su esfuerzo de habernos aceptado, de habernos contado día a día su historia y luego llevarnos aparte y contarnos su biografía. Y así salió Te doy mis ojos. ¿Qué debo? ¿Cómo procedo? Pues, condenaríamos con cierto orden, no sé si muy lógico, ¿no? Pero yo creo que empezaríamos por la policía, que es el primer momento donde se interpone la denuncia. Y usted, bueno, como os decía antes, es Andrea García, la caporal del Grupo Regional de Atención a la Víctima. Cuando quieras, Andrea. Hola, bona tarda a tothom. Bé, en primer lloc, com suposo que a tota la resta de professionals que treballem amb víctimes, també ens afecta el fet de la dispensa de la obligació de denunciar de les víctimes. I nosaltres, a dependències policials, a comissaries, ho trobem sobretot quan hi ha una actuació policial d'ofici. Detectem que arrel d'una actuació policial d'ofici, és a dir, una patrulla ha vist un delicte, una situació de conflicte, una baralla familiar al carrer, i aleshores un delicte infraganti, hem actuat i d'alguna manera sí que hem precipitat el fet de voler una declaració, una denúncia de la víctima, per tal de poder realitzar una investigació del cas, per tal de poder actuar en contra de l'agressor, afavorir la seguretat de la víctima, etc. Sí que detectem, aleshores, que arrel d'aquestes actuacions policials d'ofici que nosaltres realitzem, les víctimes poden estar o no preparades per denunciar. Però, clar, nosaltres, com a policies, ens veiem amb l'obligació de denunciar aquests fets amb o sense declaració de la víctima, amb el que això ens suposa. Què ens suposa? Doncs això, manca d'informació per poder fer una bona investigació del cas, per tal de recollir tota la informació que es necessita, per tal que el jutjat, el fiscal, pugui adoptar les mesures necessàries i pugui decidir sobre la situació del presumpte agressor. Ens perjudica a l'hora de també poder realitzar una valoració del risc de la víctima. Si no tenim informació en detall de què és el que ha passat, què és el que ha viscut, quina és la història d'aquesta víctima, aleshores no podem avaluar quines són les mesures de protecció que li hauríem de donar i que necessita per poder tirar endavant. Sobre factors psicosocials que hem estat parlant al llarg de tot el matí, ens trobem, han estat reflectits també per tots els participants de la jornada i nosaltres, bueno, tots aquests factors, la veritat és que reflexen molt bé la nostra experiència, l'experiència policial. És a dir, trobem que les víctimes no volen denunciar per manca de confiança en el sistema judicial, doncs a vegades també per el que comentava la víctima que sortia abans, el miedo y el respeto a la policia, pues le miento porque no estoy segura, no? Detectem que hi ha una manca de confiança, no només amb el sistema judicial, com deia, sinó també amb la policia i per això treballem per millorar aquesta atenció i aquesta imatge que donem amb els grups d'atenció a la víctima, amb grups de proximitat, amb col·laboració amb altres entitats que treballen amb la lluita contra la violència masclista i altres violències. Factors com la dependència econòmica, en temps de crisi amb els que vivim, és un factor que hem detectat que realment afecta molt i que es dona incretxent, les víctimes no saben on acaba la seva situació, on poden anar. Potser no treballen, tenen càrregues familiars, tenen fills, es culpabilitzen, minimitzen la seva situació de risc, d'alguna manera normalitzen la seva situació i aleshores es pregunten i per què la policia ha de denunciar en el meu nom si jo no vull fer res. Bé, una mica plasmar la nostra experiència i passaria la paraula... Molt bé, bon dia a tothom. Reconec que la meva intervenció en el vídeo que s'ha passat generarà una certa polèmica però no vull que us ho prengueu com una falta de sensibilitat per part meva ni com una falta de corporativisme envers els meus companys. Però no és una situació que a cops es dona i jo volia sincerament que quedés reflexada. Penseu que al lletrat, quan intervé l'advocat, vas al jutjat, et donen un plec de fotocòpies i et diuen que la víctima és aquella persona d'allí. T'has de llegir allò de pressa, no tens un despatx, no tens una sensibilitat, també s'ha de dir. Amb un advocat, perquè l'agressor té dret a un advocat, lògicament, que li farà preguntes, li incidirà, mirarà que entrin contradiccions. Amb tot un àmbit civil que també s'ha de tenir en compte, és a dir, si hi ha fills, s'activarà, la llei d'ingressió criminal ho permet, s'activarà totes les mesures penals i també unes mesures civils, qui es quedarà al domicili, si hi ha d'haver una pensió, si hi ha d'haver un horari de visites, per nocte amb els nens, tot això, li has d'explicar que aquella persona hi ha de prendre decisions en qüestió de, no d'hores, de minuts. És una cosa bombardejar aquella persona amb tot això, li has d'explicar que hi haurà un judici, que també li tornaran a fer preguntes, que es farà una acusació, que llavors posem unes mesures civils, que les mesures civils tenen un període de 30 dies, és tota una informació tremenda per aquella persona que està angoixada i està nerviosa. Clar, penses, jo faig bé explicant-li tot això, jo li he d'explicar, però sé que explicant-li tot això, doncs, em va mirar, em va a aquells ulls i diu, escolta, jo no vull declarar, jo no, si tampoc m'ha fet tanta cosa, no, si només m'ha insultat, o només ha sigut un cop, no ho tornarà a fer, llavors és quan surten tots aquests dubtes. Jo, com a professional, jo penso que sí que li he d'explicar tot, de la millor manera possible, però en tot cas, se li ha de dir. A raó del, seré molt breu, però a raó del 416, que és el fet de no declarar, s'ha de dir que és un article concebut per situacions alienes a les de violència de gènere, és a dir, aquest article ja estava abans, llavors és la lliure de violència de gènere, però és un article que ja existia de manera prèvia. Heu de pensar també que aquesta situació de fragilitat que té la víctima és perfectament aprofitada per l'advocat que en aquest cas defensa o porta la defensa de l'agressor. Us ho dic perquè jo també he estat advocat d'agressors. Llavors, la possibilitat d'arribar a un pacte previ a no fer el judici, doncs, la majoria de les vegades diem que no. Per què? Perquè sabem que en aquest espai de temps de 15, 20 dies o un mes en el qual s'ha de produir el judici en aquest espai de temps, sabem que la víctima per la seva pròpia fragilitat dirà que no vol declarar. A partir d'aquí, els factors socials, els factors econòmics, la frase, jo dic sempre aquesta frase del nen de 6, 7, 8, 9, 10 anys que li diu mamà, no enviaràs el papa a la presó. Aquesta és la frase, desenganyem-nos. I és la frase que aprofiten els agressors i forma part de la seva defensa. Ostres, que parlaria molt més i em sap molt de greu. Només reiterar això, que és un moment delicat que està molt bé la llei perquè la llei concentra en un matí tot allò que abans era una fase d'instrucció que podria durar mesos, desenganyem-nos, però és un matí de moltes hores que es fa etern, es fa llarguíssim per la víctima i que ha de prendre un munt de decisions en mil·lèsimes de segon. I això, a vegades, fins i tot ho trobo una mica, si em permeteu l'expressió, i va. D'acord? Passo la paraula. De l'audiència, el senyor Javier Hernández. Bona tarda i jo que agraï al Sergi, al Nicolás, l'oportunitat que m'han donat de participar en aquesta trobada per mi és un motiu de satisfacció i enhorabona per el treball realitzat. Tampoc tinc molt clar el que debo dir, sobre todo en poc temps, no? Quanti? És... Uf, és quasi una misió imposible. Bé. intentaré dar mi valoración sobre un modelo, sobre un modelo legal de intervención penal en materia de violencia contra la mujer que necesariamente del que necesariamente forma parte del artículo 416 que és el objeto que nos ha convocado y sobre el que gira indiscutible, legítimo, necesario, creo que és un imperativo categórico, pero los instrumentos legales, el propio sistema está plagado de elementos simbólicos. Elementos simbólicos que introducen factores de profunda ineficacia en el sistema de protección y deberíamos tal vez cuestionarnos, no? Precisamente si es un modelo de protección integral y un modelo que intenta, por tanto, dar un tratamiento específico a la violencia contra la mujer en varios planos, no solamente el penal, el civil, el laboral, también el de extranjería en muchos supuestos, sin embargo, porque ese modelo integral está generando altas dosis de desprotección, de desconfianza y de victimización secundaria y muchas veces terciaria a las mujeres que acuden a él. En ocasiones acuden de manera voluntaria y en otras ocasiones efectivamente se ven sometidas al sistema a raíz de una intervención policial que ellas mismas no han pretendido. ¿Por qué? ¿Qué factores pueden explicar lo que se puede traducir en términos estadísticos? Aunque la estadística siempre es una técnica difícil y una técnica peligrosa porque los datos estadísticos tampoco nos permiten describir exactamente la realidad. Nos ayudan en su caso a intentar describirla, pero la estadística nos dice que un buen porcentaje de procesos penales en la primera instancia y sobre todo en la primera instancia de los juzgados penales, un porcentaje que supera la media entre el año 2005 y el año 2011, supera el 50% son sentencias absolutorias. De ese 50 a 52 con picos de 60% en el año 2007 no se ha calculado, y ahí la importancia del estudio de Sergio y Nicolás, no se ha calculado en qué medida o de qué manera ha podido influir en el artículo 416 la facultad de abstenerse a la obligación de declarar, pero lo cierto es que si medimos en términos cuantitativos la eficacia del modelo es al menos discutible. Bien, estos elementos simbólicos en el sistema de intervención penal a mi entender vienen marcados por algunos elementos que pongo que solo enuncio que no puedo desarrollar pero que someto después al debate. Uno es que indiscutiblemente hay un problema de hiperintensión en la intervención. Yo creo que efectivamente estamos intentando dar un tratamiento parecido, igual, en muchas ocasiones dramáticamente igual a actos de victimización graves, bien, reprochables, sin duda, pero que impiden precisamente el análisis y el tratamiento adecuado de los graves procesos de victimización. Por tanto, al equiparar la violencia levísima o el conflicto levísimo con el gran conflicto, con la gran violencia, en ocasiones sacrificamos, el modelo sacrifica la reconstrucción de la historia de la violencia y en muchas ocasiones el formato célere, el rápido, el rapidísimo, el urgente, el urgentísimo, el de ya, el que describía Ramón, que lo has calificado de, la referencia que la ley al menos tiene esa virtud, yo es una virtud que a los que pongo en alto cuestionamiento, pues estamos tratando y respondiendo de manera igual a supuestos de victimización que nada tienen que ver y creo que efectivamente el modelo y yo me sitúo en un modelo en la observación y en la aplicación en un modelo de segunda instancia generalmente por vía de apelación y eso también es llamativo y os explicaré e intentaré dar algún dato de por qué me resulta a mí particularmente llamativo y en un modelo de primera instancia de intervención en asuntos de excepcional gravedad, efectivamente. pero a mí lo que me sorprende en muchas ocasiones es como en el asunto de apelación en la segunda instancia que yo observo realmente identifico hechos muy graves historias de victimización absolutamente ocultadas ocultas que han merecido un escaso reproche penal en el mejor de los casos o simplemente una decisión de muchos supuestos absolutorios y eso me preocupa me preocupa que una sección especializada en una población censada de cerca de 900.000 personas como es la provincia de Tarragona con un 30% de población fluctuante por lo tanto estamos hablando de 1.200.000 personas en una sección especializada de violencia contra la mujer en el año 2011 hayamos tenido exclusivamente tres apelaciones contra sentencias connegatorias en materia de violencia habitual contra la mujer hay tres explicaciones posibles o que no hay violencia habitual es discutible o que no se investiga y se determina que existe o que puede existir violencia habitual o que efectivamente los mecanismos probatorios sobre la violencia habitual o no son buenos o no son eficaces no han sido complicados pero es realmente paradójico yo creo que es un dato que nos obliga a todos a reflexionar sobre cómo es posible que de 700 apelaciones penales tres giren sobre sentencias tres sentencias connegatorias en materia de violencia habitual bien para resumir por qué creo que hay desprotección y por qué hay desconfianza por parte de las mujeres en lugar porque creo que el trabajo el vídeo los apuntes anteriores que Ramona ha dado creo que hay un elemento de hostilidad ambiental que se percibe y es evidente la escenografía en el tratamiento la recepción de la mujer presuntamente victimizada en el sistema judicial no es el mejor de los mundos posibles sin lugar a dudas creo que también se traslada a la mujer un gran componente de soledad una soledad que en ocasiones viene dada porque el sistema parece que acompaña pero no es cierto en ocasiones efectivamente se activan los mecanismos de la asistencia letrada a oficio pero que muchas veces está demasiado formalizada y mire tiene usted su abogado ¿quién es? no ha habido entrevista previa no ha habido muchas veces no hay explicación como antes apuntaba Ramón creo que el sistema no se preocupa de individualizar el grado de vulnerabilidad de las mujeres presuntamente victimizadas no es un objetivo de la indagación de la indagación instructora todo va demasiado rápido no sabemos si es vulnerable no sabemos los factores de vulnerabilidad se ocultan no se conocen no interesan o se interesan no se buscan no sabemos si es socialmente vulnerable personalmente vulnerable intelectualmente vulnerable económicamente vulnerable no lo sabemos creo que se traslada a la mujer también una excesiva responsabilización en el propio proceso penal creo que es una gran cuestión tenemos pendiente un trabajo de análisis con las responsables de violencia en Tarragona de Morsos de Escuadra para poder intentar identificar si existen mayores o mejores márgenes de investigación hay una importantísima y recientísima sentencia del Tribunal Europeo de Hechos Humanos el Tribunal Europeo de Hechos Humanos condena a Rumanía por vulneración del artículo 3 por el derecho a no recibir trato humano degradante en un supuesto de crisis del proceso de sentencia absolutoria o de decisión de no prosecución de los ciudadanos rumanos atendiendo a la escasa calidad del material indiciario con el que se sostuvo la acusación en un supuesto de presunta violencia contra la mujer la mujer la señora MN después de agotar todo el régimen de recursos internos acude al Tribunal Europeo y el Tribunal Europeo efectivamente es una sentencia muy importante y era decir que los esfuerzos del Estado para la comprobación del hecho justiciable fueron manifiestamente escasos y debería haberse agotado con mucha mayor diligencia el esfuerzo de investigación por tanto en esa información a la que Ramón se refiere supongo que en no pocos casos se le traslada a la mujer la clave de bóveda de la propia existencia del propio y por tanto sepas o sabes que depende de ti de tu persistencia de tu coherencia que en su caso pueda resultar condenado el presunto todavía difícil y creo que eso responsabiliza enormemente responsabiliza enormemente porque como no sabemos si es una mujer o no vulnerable y además en muchas ocasiones no sabemos si tiene hijos o no o si pero da igual en ocasiones en el atestado aparece la referencia que existían que existen hijos que hay tres hijos dos uno a veces no aparece en el atestado ni en la declaración judicial ni en ningún lugar de la investigación previa que era haciendo los niños cómo son los niños cómo han sucedido los niños qué consecuencias pueden llevarse el proceso penal para los niños la invisibilización de los niños que parece absolutamente dramático de aceptable no identificamos señoría sí disculpa sí ya está lo siento ya está me sabe mal pero tengo que darme probablemente es usted el que hace callar pero en esta ocasión no tengo que ser yo y lo siento mucho le haríamos paso ahora es la primera vez bien ese es uno de los problemas fundamentales que a veces que hacemos a la víctima no se la escucha bien sigo diciendo que no se la escucha bien que importa poco lo que dice y sobre todo si dice muchas cosas no es bueno pero ya tenemos preguntas no hay problema gracias pasaría a la señora María Vergés que nos dará la visión desde la experiencia de haber trabajado y tratado con víctimas muchas gracias gracias por haberme invitado a participar en esta mesa redonda yo no sé de leyes pero cuando hoy escuchaba lo del artículo 416 y alguna buena persona me ha explicado en el tren lo que era yo pensaba que esta ley yo no sé de leyes pero pensaba que apunta algo importante y es que apunta la dificultad para una persona en declarar contra alguien con quien tiene una relación determinada y en el caso de las víctimas de violencia de género y tanto que es así es así porque hay una relación como se ha descrito creo que estupendamente por todas las personas que han participado antes una relación desigual una relación donde bueno yo siempre acabo hablando más que de violencia o de maltrato de abuso emocional porque es un concepto que creo que explica muy bien el intríngulis de la relación que se crea entre agresor y víctima y la construcción de ese abuso emocional y cuando hablo relación entendemos que las relaciones son bidireccionales y cuando hablamos de relación de pareja entendemos que las parejas uno elige con todas las comillas del mundo pero uno elige y uno elige en función de cómo se ve uno mismo cómo de merecedor se ve uno mismo y cómo de merecedor cree que es el otro bueno un poco para apuntar ideas sobre el contexto en el que se da todo eso la relación de abuso emocional es una relación que se construye como decía y la víctima acaba teniendo un papel muy concreto y muy determinado hay muchos elementos yo no me extenderé pero sí que me gustaría apuntar unos que son importantes uno de los más importantes es que en esa relación de abuso la víctima acaba invisibilizándose a ella misma es decir la relación de abuso implica una inversión de energía de esfuerzo en mantener la relación en que el otro entienda que uno está apostando por esa relación es una inversión tal por el otro que uno se olvida de uno mismo explicado así parece complejo la idea de complejidad me parece que es cierta pero en ese proceso de invisibilización hace que en los discursos y me ha gustado mucho la herramienta que se utiliza para ver la credibilidad de las víctimas se utiliza la narración porque en el abuso emocional la narración que hace la víctima parte del otro no de uno mismo o sea lo que la mujer te acaba hablando es de lo que él le dice él le hace es el otro ella tú le preguntas y tú cómo estás y dice bueno yo no sé en zapatillas me da igual ¿no? exacto es decir yo no me acabo viendo y la película me parece que eso lo refleja fantásticamente bien y eso explicaría que cuando esa persona en un momento determinado utiliza elementos externos como es la policía como es cualquier cosa que le ayude a coger aire ¿no? bueno pues coja aire se atreva a explicar algunas cosas pero de ahí a tomar una decisión ya vamos viendo que hay una distancia muy larga ¿no? es decir ¿por qué? pues porque ella no se ve ya de entrada ella con posibilidades de tomar decisiones de ser autónoma de ser no se ve con lo cual lo primero que se le dice lógicamente ilícitamente ¿no? es toma una decisión denuncias o no denuncias es un shock increíble para esa persona ¿por qué? ¿no? y yo creo que ahí las víctimas por acortar un poco mi intervención si no me alargaría por eso yo creo que las víctimas necesitan un proceso de ensayo error ¿no? donde en ese proceso de ensayo error donde yo me voy viendo en otras situaciones de coger aire y ver qué me pasa y cómo los otros reaccionan y qué posibilidades tengo ¿no? en ese ensayo de 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 intentar ¿no? salir de esa relación va aprendiendo qué posibilidades tiene en función de cómo los otros reaccionan pero también en función de observarse ella misma de calibrar un poco cuáles son sus propias posibilidades de supervivencia sin la otra persona no olvidemos que en esa relación ella es quien mejor conoce al agresor y el agresor también tiene su parte frágil y tierna que para nosotros no sería cierta pero ella la ve y en función de eso ella está ahí también entonces muchas veces nos dicen ¿y qué hará sin mí? ¿no? bueno ella lo siente así porque realmente en esa relación ella tiene un papel importante para él y ella lo siente así y eso quizás también es un elemento que la ayuda a seguir estando ahí porque eso a ella también le reporta una parte de su propia identidad ¿no? yo creo que las usuarias víctimas de violencia para el sistema judicial son muy incómodas porque genera que todo se empiece ¿no? la rueda empiece a funcionar pero con a veces pocas posibilidades de que eso a la primera se lleve a buen término bueno no se lo dejo ahí y en todo caso seguimos hablando hola buenos días bueno primero agradecer a la organización el hecho que se me ha invitado y en segundo bueno explico muy brevemente cuál es mi cometido profesional yo trabajo en la fundación AGI que lleva un programa de intervención con el hombre mal tratador ya desde el año 99 ha llovido mucho desde entonces y bueno básicamente intervenimos con hombres que vienen voluntariamente hombres que vienen en los últimos años a través de una medida judicial dentro del marco de las medidas plenas alternativas con hombres que porque no tienen antecedentes pueden haber tenido una condena que no llega a dos años y a partir de que no entran en prisión pues de alguna manera pues la sentencia judicial recoge la mayoría de las veces pues hacer algún tipo de curso pedagógico para reflexionar sobre sus conductas y esto se hace básicamente dentro de un marco colectivo de grupos que en este momento son de 18 personas y aparte también hemos estado trabajando durante un tiempo con hombres que también estaban cumpliendo condena en prisión y que una vez ya han hecho buena parte de la condena inicialmente voluntariamente se disponen a participar aparte del programa que ya han tenido dentro de prisión pues para la fase de rehabilitación y reinserción en la sociedad pues también hacer un trabajo complementario con nuestro programa bueno dicho esto un poco la demanda que se me planteaba era un poco ver el punto de vista del hombre bueno yo enmarco un poco el problema desde y que creo que atañe tanto al hombre como a la mujer que todos estamos digamos un poco bajo el mismo paraguas de una serie de modelos que nos de alguna manera nos direccionan en mayor o menor medida hacia unos roles una de las primeras cosas que de alguna manera marcan las reglas sería lo que se llama los mitos de los mitos del amor ¿no? del amor romántico en donde de alguna manera el amor de alguna manera la idea mágica que hay sobre el amor muy extendida es que el amor lo puede todo por el amor se debe perdonar todo y que en buena parte la mujer en esto como también se le atribuye un poco la cultura que es una mezcla de estas tres cosas que voy a decir una es el ciclo de la violencia el otro los ideales del amor romántico y luego la tradición cultural básicamente machista entonces ¿por qué nombro estas tres? pues dentro de lo que sería el ciclo de la violencia hay tres fases en esa fase de tensión son la fase de tensión la fase de precipitación o de explosión y la fase de reconciliación o también llamada luna de miel en esta luna de miel intervienen muchos factores de lo que hablábamos del amor romántico ahí es donde buena parte aflora bueno pues la necesidad del perdón la necesidad de ser entendido que juntos esto lo podemos solucionar bueno en fin toda una serie de mitos que se proyectan en esa fase sobre todo y también en la fase de tensión donde de alguna manera ahí donde lo que más puede pesar son los roles atribucionales hacia el hombre o hacia la mujer de cómo va de cuál ha de ser el papel que ha de desempeñar el hombre y la mujer la mujer tradicionalmente está más adoctrinada a entender a tener cura de todo y dentro de esa cura también del hombre que pobrecito ha sufrido tanto en la vida y que por eso se comporta de esa manera entonces claro en esa proyección de que bueno ya ha salido de tanto pensar en los demás de alguna manera la trampa que hace que la mujer se autoanule y si no el hombre ya se lo recordará que es un poco la otra parte que yo quería exponer un poco esa la trayectoria de una relación el papel que juega el hombre de poco a poco ir bueno el hombre evidentemente que mantiene estas conductas de un poco mantener ese papel que se le atribuye sociológicamente o que él se ha creído que lo posee y que de alguna manera bueno pues juega a mantenerlo para no perderlo en el fondo lo que está reflejando no es la inseguridad porque se está basando unos valores que en su vida se ha planteado y pero que a él le otorgan un falso sentimiento de seguridad y ese es un poco el papel que juega no sé si tengo mucho más tiempo pero bueno quería resaltar un poco los instrumentos que el hombre utiliza bueno el miedo y la culpa son para mí dos de los ejes más importantes que condicionan el papel que él ejerce de poder en la relación y de desequilibrio y de esta manera merma la autoestima de la mujer como ya se ha visto en los vídeos que han salido aquí de tal manera que pierde la autoridad dentro de la relación y como el hombre es quien se le atribuye porque bueno es el cabeza de familia todas estas cosas que ya sabemos pues de alguna manera va presionando y con la intimidación de la fuerza pues va creando pues la culpa y el miedo que es lo que paraliza y luego pues bueno otras estrategias pues bueno el generar la pena a la mujer las amenazas diversas que pueden haber desde la pérdida de los hijos que nos quitarán los hijos ya no solamente pues bueno esto es un discurso muy frecuente que los hombres utilizan el chantaje emocional sobre todo la minimización de los hechos esto es también muy importante y esto es lo que le inculca de alguna manera a la mujer que son cosas que pasan en todas las familias que esto es lo normal de todas las parejas es el típico discurso que lo normal en cualquier relación claro esto si la mujer se lo acaba creyendo pues lógicamente la paraliza luego un poco en la fase que hablaba antes de la reconciliación la esperanza mágica de que la vida va a ser diferente por el hecho por el solo hecho de la voluntad esto también es una cosa que a mí me me cautiva mucho bueno que habéis cambiado para que las cosas vayan a ir mejor bueno pues que hemos hablado bueno pero que habéis hablado ¿no? que a qué conclusiones habéis llegado y dónde están los problemas bueno es que le he prometido que voy a cambiar bueno pero ¿cómo lo vas a hacer? ya por solo por ese hecho ya creen que las cosas van a ser diferentes y esto evidentemente se le inculca a la mujer y otra estrategia que también utiliza mucho el hombre es cuando está en esta fase es hacerle ver a la mujer lo bueno que él es con ella ¿vale? evidentemente habrá cosas que habrá hecho bien no es un tampoco nos pensemos que la figura del maltrato es una persona que constantemente está maltratando a la mujer lo que sí que hay momentos en los que bueno la mujer cuando hace determinadas cosas que él entiende que no son correctas como él supuestamente tiene esa autoridad pues la cuestiona ¿no? y por último también esa idea un poco tradicional de que los problemas se resuelven en casa ¿no? que no hay y ahí es donde intenta el hombre deslegitimizar a terceras personas bien la familia la hermana o algún hermano en fin cualquier persona que pueda interruptir en ese digamos en esa coyuntura de mantenimiento del poder dentro de la relación y bueno ya está gracias muchas gracias muchas gracias a los seis la verdad es que vamos muy retrasados es una lástima no tener más tiempo porque bueno cada perspectiva tiene mucho que aportar y es muy interesante hemos recogido unas pocas preguntas y empieza Mansem Parla mi policial nos cuentan si está protocolizado el seguimiento a las víctimas que convivan que conviven con su agresor a vera nosotros tenemos protocolar como hemos de hacer el seguimiento a todas las víctimas y un de los puntos clavos es esto cuando hay una convivencia consentida por las dos partes entonces ¿quién es el seguimiento que nosotros hacemos? sí que lo tenemos protocolarizado y sí que tenemos establecido cuáles son las actuaciones que hacemos principalmente cuando están conviviendo hay una medida judicial de protección que está en vigor que aleshores es cuando nosotros engeguemos igualmente el mecanismo de informar de esta situación que está viviendo la víctima con independencia o no que ella formule la denuncia pero durante el seguimiento que le hacemos a la víctima tanto si denuncia o si no denuncia convivo o no con el agresor lo tenemos protocolarizado ¿cuáles son las 5 cintas con el protocolo? Cuando convivo con el agresor lo que hacemos es intentar contactar con la víctima aseguramos que la información que tenemos que está conviviendo es real o si no es porque nos ve de la propia víctima aleshores oficiem informemos el jutge cuando está contraveniendo una medida judicial de protección d'acord d'acord aleshores actuem de manera d'ofici parlem amb la víctima informem del fet que la persona agressora la persona que té aquesta mesura l'està contravenint i actuem en relació també amb la persona que té aquesta mesura la pregunta per l'àmbit legal què penses sobre les conformitats i les víctimes participen en aquest procés o es tracta d'una altra manera de no parlar la víctima les conformitats hem d'anar una mica al tanto les conformitats a vegades sembla hi ha un marcat persa també siguem clars jo vull que parlo amb molta claretat perquè és el que ens trobem i no cal aquí ara anar tots som professionals ho hem vist això no cal anar amb dobles lectures jo sembla un marcat persa si ho deixem en 9 mesos si en 6 mesos si uns treballen beneficis de la comunitat si en comptes de 30 hores ho deixem en 45 allò es converteix és a dir realment no tens sensació que l'agressor sí, l'agressor ja podem parlar l'agressor realment té un sentiment de culpabilitat o no anem a rebaixar al màxim la pena llavors la víctima en tot cas diu és una sortida fàcil perquè pensa no entra a presó ja tinc la finalitat que moltes vegades dic però que no entri a presó sobretot ja no entra a presó seran treballs en benefici de la comunitat d'acord ja es queda més tranquil no entra a la presó llavors certament és una manera de dir doncs és com no declarar perquè el perjudici que li causo és mínim podem marxar d'ahir el més aviat possible i llavors com en certa manera s'ha aconseguit una satisfacció per part de les dues parts és a dir ell que ha comès un acte il·lícit n'ha sortit ben parat depèn del que hagi comès n'ha sortit ben parat ella que malgrat haver sofert aquest acte il·lícit també n'ha sortit hosti disculpeu l'expressió ben parada no és l'expressió però és que ara no me'n surt cap altre d'acord però ha aconseguit no ha aconseguit ostres no ha trobat l'expressió no ha fet mal amb ell perquè no ha tratat a presó a presó doncs moltes vegades podeixer una reconciliació entre tots dos i sí de clar torna una altra vegada a conviure disculpeu si hi ha alguna expressió que no hi hem parat en prou però bueno una mica això d'acord per al president de la violència la predisposició dels jutges i fiscals a la mediació penal amb la violència de general està prohibida és un problema de disseny legal la ley integral opta por la prohibició de la mediació i això també és un debat de ver sobre todo perquè no hi ha ninguna sola razón en la exposició de motivos per les quals el legislador espanyol ha optat per la prohibició per tant no pot parlar de disposició en tot cas sí que existe una mediació de facto que és la que se sugiere en el ámbito de las conformidades previas de alguna manera directa o indirectamente hay un componente de mediación adulterada que poco o nada tiene que ver con la mediación pero es un modelo frustrado ex-lege y la opción del legislador espanyol además por no desarrollar o por prohibir la mediación específicamente en materia de violencia contra la mujer ha sido avalada como una opción conforme con las exigencias de la decisión marco del 15 de marzo del 2001 de protección a la víctima en el proceso penal en la sentencia del Tribunal de Justicia de Luxemburgo de 15 de septiembre del 2011 por tanto el círculo está cerrado y en estos momentos pues no hay no hay mediación es que no no puede haberlo no sé si dir la mediación intervención con la víctima que no hay que no hay para resolver, para tirar adelante la vida de esta gente, me parece que sí, es decir, todo lo que enriquece, porque la ley y es, nos sirve para organizarnos y vivir no a l'oeste, sino aquí, y evidentemente, para nada, voy a decir otra cosa, pero me parece que muchas veces se le da todo el poder a la ley, y por tanto, todas las mides que tengan a ver con entender que estamos hablando de una relación, que estas personas, más allá de que un vagi a la presión o no, son personas que tienen una relación y que, sobre todo, si hay unos hijos, aquella persona sigue siendo el padre y aquella otra la madre y que esto implicará una continuidad de aquella familia y que allí hay algún tipo de intervención que los ayudó como familia, que ayudó a la agressor en algún momento a darse cuenta o a veure quines possibilitats té de contactar amb el que ha fet a la dona el mateix, no el que ha fet, sinó el que ha suportat. Totes les tècniques, digui-li mediació o digui-li una altra cosa, que ajudin en això i que completin la feina de la llei i la complementin, em sembla genial. Però sense ser ingenuos, estem parlant d'una situació de perill, no? No, si me permitís una precisió, en lo que me consta, la única ley que prohíbe la mediación, como la española, es la luxemburguesa, pero a diferencia de la española, explica por qué. Y entonces la luxemburguesa parte de la presunción de que el marco institucional de la mediación es un marco que puede favorecer la revictimización. Se entiende que existe un poco, que la mediación en esencia, el espacio de aproximación entre victimario y víctima, o entre presunto victimario y presunta víctima. Disculpadme la guijón semántico continuo, pero es que a mí creo que es importante también hablar de saber lo que es víctima, lo que es presunto. Bueno, ese es un tema un poco recurrente, serían otras jornadas, no? Pero que es importante también el lenguaje, hasta que no hay sentencia condenatoria firme, que es presunto agresor, en ocasiones presunta víctima. Entonces, en Luxemburgo consideran que los riesgos de, o sea, el formato mediador, que por esencia es un formato de alta aproximación, es una aproximación donde los elementos institucionales no están presentes, por tanto no está presente el componente coactivo o coercitivo del modelo legal, introduce altos riesgos de que la víctima pueda verse debilitada y pueda verse de nuevo sometida a coerción. Y es una buena razón, tú la apuntabas antes, pero claro, es una buena razón que puede actuar como criterio de exclusión de la mediación en el caso concreto. Lo que no estoy tan convencido es que pueda servir como criterio implícito en nuestro modelo legal para deslegitimar la mediación. En Francia hay casi 20.000 casos anuales de mediación en materia de violencia contra la mujer, en Italia Ronald los 15.000 y por tanto son mecanismos, yo creo, de darle a la mujer victimizada también un papel protagónico en su propia vida, que creo que en ocasiones el modelo legal se lo expropia excesivamente. Eso acompañado del alejamiento preceptivo, obligatorio, sin ningún tipo de modulación, pues son rigideces del modelo que hace que la víctima en ocasiones existe una posición de gran escepticismo. Pero yo creo que es un instrumento que bien llevado, evidentemente, cuidando de la integridad de la víctima, naturalmente, pero creo que es un modelo que no debería entenderlo. La puerta al mismo, porque puede tener efectos no de revictimización, sino de todo lo contrario, o sea, de recomposición de tu propia dignidad. Es decir, que ella pueda ser consciente de que ella es capaz o no de perdonar conscientemente y que eso produce efectos, o sea, lo que es importante. Gracias. Había alguna pregunta más de mediación, así que entendemos que es un tema que genera inquietudes y quizás nos hemos de plantear hacer algo al respecto en otra jornada. La última pregunta, porque ya vamos muy, muy mal de tiempo, para el Santiago. ¿Quins índex de curació es poden observar en els programes de tractament de grasos? Que suposo que t'han fet mil vegades aquesta pregunta. Sí, sí, era esperable. Bueno, a veure, jo sempre dic una cosa, que això de curació és una mica com les toxocomanies, no?, vull dir, mai saps al 100% com ha interioritzat tot el que tu li puguis haver donat a aquella persona. En general hi ha unes estadístiques que també tenen molt a veure amb el grau d'implicació de l'home amb un treball terapèutic d'aquestes característiques, perquè moltes vegades, en els estudis que jo en tinc referència, hi ha una primera que hi va d'homes que realment venen allà a justificar-se, però no hi ha una voluntat de canvi, perquè ells no tenen la sensació, o no ho veuen, que haguin de canviar res i que evidentment la culpa la té sempre la dona i aquesta ideació que tot està fora i ell no és responsable de res, o sigui, més no, en menor mesura. Dit això, més o menys, al voltant d'un 50-60% de les persones que s'impliquen en un treball terapèutic, aquests marges, 65, és una miqueta la gent que d'alguna manera supera tot aquest procés i en principi fan una evolució positiva. Gràcies.